Nunca desmayes que me gafan, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, esperando está su tierno amor, sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti, en duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas sobre el dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Ver Jesús, pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad, humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí, mi guía se espíritu, consolador, abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad, bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador, consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer, llena mi ser espíritu, consolador, abre mis labios para hablar, y a todo el mundo proclamar, que tu viniste a rescatar, al mas indigno pecador, la miez es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor, heme aquí, espíritu, consolador, abre mi mente para ver, mas de tu amor y gran poder, haz que en la lucha pueda triunfar, y en tus caminos fiel andar, de mi alma escudo siempre ser, y aumenta mi valor y fe, mi mano ten espíritu, con tuquier soul y santidad, humildemente acudable a tuapين palette, OD. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré, mora en mi espíritu, oh solador. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón. Si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará que en oscuridad camine con gran temor. A la noche seré malo bregués y acompañar al Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará si mi voluntad faltará en la prueba atroz. Si he cedido al mal, a la tentación y el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel. Y mi corazón lleno de aflicción, allá de apurar la piel. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Por la mañana, oh Señor, elejo a ti mi voz. A tu buen nombre doy dolor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz. Del Salvador es símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama vivan de la fe y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté. Yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Moisés, el himno entonaré. En ti morar, tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol, tu río cristalino ver, hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes, tranquilo reposar. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén mi amado hogar, oh cuando te veré. Jerusalén mi amado hogar, en ti no habrá dolor. El llanto no existirá, ni muerte ni clamor, allí no habrá enemistad, pues reinará el amor. Y sólo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén mi amado hogar, oh cuando te veré. Ansío pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez. Jerusalén, Jerusalén mi amado hogar, oh cuando te veré. Cuando te veré. Al contemplarte mi salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómalo a Cristo, quiero triunfar, tú de mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lase tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Ondas heridas, manchan mi vida, manchan mi vida, sin tu perdón. Cúbreme, 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 Cristo Jesús, blanca cual nieve, lase tu luz. Tuya es mi vida, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha, dame la dicha de tu perdón, dame tu manco de salvación. Cristo lo acepto, dame la dicha, dame la dicha de tu perdón. Cristo lo acepto, dejo el pecado, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, place tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, place tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Ay, quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz. Por las cerdas escarpadas me acompañará Jesús. Por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Miro yo los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la sombra. Me atrasarán a las cédicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica la presencia del Señor. Él mis pisadas en la sombra y en la sombra y en la sombra y en la sombra y en la sombra. Amén. 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 Y Jesús es siempre mi iluminar, en tu amor envuelve mi corazón. Y dale paz y calma en la ficción, que haya en ti reposo, haya en la cruz, que siempre me halle cerca de ti. Y Jesús, y cuando fuerte azote la tempestad, y al alma desanime la adversidad. Condúceme, Maestro, por tu bondad, y así jamás me falte seguridad. Todos juntos dimonemos gracias al buen Salvador. Grande ha sido su paciencia, y precioso su amor. Aleluya, aleluya, proclamemos su olor. Nuestro Rey divino eterno, nos rodea con favor. Fortalece a los cansados, y perdona al pecador. Aleluya, aleluya, proclamemos su olor. Mantengamos la confianza en el Santo Redentor. Y en la gloria, redimidos, cantaremos su amor. Aleluya, aleluya, proclamemos su olor. Oh Padre de la humanidad, escucha nuestra voz. Perdona todo nuestro edad, renueva el serias de adorar. Con reverencia, oh Dios, con fe sencilla tu llamar queremos percibir. Y como aquellos junto al mar, tu voz de gracia al escuchar, en voz de ti seguir. Oh danos tu perfecta paz, bendito salvador. Oh llénanos de tu amor. Oh llénanos de tus olas y de la calma que tú das, en prueba de tu amor. Tu gracia en nuestras almas pon y quita el mal pensar. Del alma quita la opresión, en nuestras vidas confesión, así hagan de tu paz. Hacen nosotros reposar tu santanción, Señor. Y así podremos escuchar, en firmamento, tierra y mar, tu dulce voz de amor. El tiempo el tiempo llega, comienza la oración. El alma a Dios entrega, silencio y atención. Adiós Juan Sal tema Queremos elevar, silencio reverento, a menos de no andar. De todos celestiales a Dios cantando estar, con ellos los mortales sus voces cumplirán. Alcedos pues el alma, en santa devoción, gozando en quien se calma, que Dios cantó mi Dios. La Biblia bendecida, mi Dios revelación, a meditar con vida en nuestra convicción. Silencio ya ha llegado, en el culto la uncazón, pues haya a nuestro lado silencio y devoción. Silencio ya ha llegado, en el culto la uncazón, pues haya a nuestro lado silencio y devoción. Silencio ya ha llegado, en el culto la uncazón, pues haya a nuestro lado silencio y devoción. Silencio ya ha llegado, en el culto la uncazón, pues haya a nuestro lado silencio y devoción. Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar, tú siempre con los tuyos has prometido estar. Los cielos te revelan, rey nuestro y creador, sentimos tu presencia en nuestro ser Señor. Oh Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor. Señor, impártanos tu gracia, la vida celestial, que siempre te brindamos adoración leal. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Al perdido en el pecado, su peligro hará sentir. Llama al pobre seducido, déjale tu voz oír. Al enfermo, al enfermo, pronto digna te acudir. Guía triste y fatigado al aprisco del Señor. Ría al tierno Corderito, a tu lado buen pastor. Con los pastos, con los pastos de celeste y dulce amor. Oh Jesús, escucha el fuego y esta humilde petición. Ven a hinchir a tu rebaño de sincera devoción. Cantaremos, cantaremos tu benigna protección. Oh Dios, mi soberano Rey, a ti valerior. Tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor. Tus obras evidencia son de infinito amor. Y cantan con alegre voz, las glorias del Señor. ¡Gracias por ver el video! Aquel que busca salvación, en Cristo la hallará. ¡Gracias por ver el video! A su ferviente petición, Él pronto atenderá. Eternamente durará el reino del Señor. Más hay de aquellos que hoy aquí rechazan su amor. Alabanza sin cesar, entonemos al Señor. Y nos fila su bondad, entonemos con amor. Él nos da la plenitud de su gracia celestial. Es la fuente de salud para el infeliz mortal. Del pecado abrumador, Él nos vino a libertad. Nos ofrece salvación, y nos llama sin cesar. Ya podemos recorrer el camino terrenal. Sin temor hasta obtener nuestra herencia celestial. Y entre tanto que el Señor nos reciba donde está. Entonemos el dolor que bondoso acogerá. Mientras huele nuestro pie, ese mundo pecador. Señor, ofrezcamosle con fe nuestro canto, nuestro amor. Cristo Señor, mi Dios y salvador. Mi gran apelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte. Y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Oh, comunícame tu grande amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú. Y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo siempre arreglo ser Señor. Y en tus manos quiero siempre estar. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Señor, acepta hoy mi vida y amor. Cristo Señor, mi apoyo en el pasado. Mi esperanza en años que vendrán. Defensa mía. Defensa mía, sé en esta vida. Sé tú mi paz por la eternidad. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Confío en ti, oh Cristo mi Señor. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz. En gratitud por lo que tú nos das. Con sin igual amor hallamos dulce paz en ti Señor. Bendito Salvador, te damos con amor. El corazón, el corazón. Acepta, oh Señor, lo que en tu altar venimos a ofrendar. Cual vivo don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz. Y en tu bondad derrama en nuestro ser divina claridad, propiosa bendición y santidad. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz. De gracia. De gracia doy mi amor. De gracia doy mi amor. A cambio nada me darás. Deja tu posesión. Mi paz en Cristo encontrarás. Recibe el santo don. Recibe el santo don. Señor. Tan libre es toda mi bondad. Y cuanto prometí. Ven, prueba el néctar de mi amor. Deleida tu alma en mí. Deleida tu alma en mí. Oh Señor, ven a bendecirnos. Ya nos vamos a retirar. Acompáñenos tu gracia al salir de tu lugar. Danos gozo y reposo en el diario laboral. Oh Señor, te agradecemos por tu santa bendición. Por el bello evangelio de eterna salvación. Es la historia de victoria que nos da consolación. Oh Señor, te imploramos. Danos tu felicidad. Con fervor hoy te rogamos. Guárdanos en tu verdad. Nuestra energía al cielo. Y morar en tu ciudad. Guárdanos en tu verdad. Hay anchura en su cremencia. Guárdanos en tu verdad. Hay bondad. Hay bondad de su justicia. Se complace en perdonar. Bienvenida al penitente. Y aún más gracia Dios lo da. Cristo es el Padre cremente. Al enfermo sanará. El amor de Dios es ancho. Más que un ala comprensor. Al mirar premente manso. Su paterno corazón. Le creeríamos si fuera. Más sencillo nuestro amor. Se vería en nuestra vida. La dulzura del Señor. La indulzura del Señor. El reposar en este día que Dios dio vuelve alma mía a descansar. Bendice a Cristo, cuyo amor reposo dulce, tan mortal, mayor que en días llena bordes, hoy su gracia celestial. Haciendan nuestras veces cual incienso brato a Cristo allá, pues el reposo que nos da de paz nuestra alma llenará. Y la dulzura de esta paz es prenda de la paz mejor que gozada el cristiano allá, estando junto a su Señor. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar. Que tranquilo es el reposo tras el arco trabajar. Dios que el día nos señala con mil pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. En sombras de la tarde, el día ya declina. Y el sábado se anuncia con gloria vespertina. Cual brisa refrescante en cálido camino. Cual palma en el desierto alivia al peregrino. Durante la jornada que ahora ha terminado. Trabajo honesto y bendición. Trabajo honesto y arco las horas han llenado. Ahora tu deposo, mi alma agradecida. Se entrega y te suplica la colmes de tu vida. En este santo día anhelo tu presencia. Pues quiero sin medida gozar de tu influencia. Mi alma fatigada en ti hallará reposo. Y el sábado bendito dará mi santo gozo. Oh día delicioso. 100. Y el santo día lo detrás de ti fascinero. Cantamos, santo, santo, lo ando al eterno, seguro puerto eres, en toda tempestad, ardiendo corren ricos de luz y santidad, divina fuente eres, en yermo terrenal, la cumbre de donde vemos la patria celestial, tus horas son sagradas de santa reflexión, en que del mundo al cielo se eleva la afección, sacando gracias nuevas de ti al reposar, tu plenitud buscamos en nuestro eterno hogar. Día Santo del Señor ¡Oh, cuán pronto en pasar, solo vino como al, ya lo vemos el mirar! Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. ¡Qué informe llevará al celeste tribunal! ¡De maldades hablará, de cuidado mundanal! ¡Oh, de santa adoración, con Jesús en comunión! ¡Oh, de santa adoración, con Jesús en comunión! ¡Oh, perdónanos Señor, el mal uso de tu don! ¡Los preceptos de tu ley, le ama en nuestro corazón! ¡Es tu sábado Señor, sello santo de tu amor! ¡Es tu sábado Señor, sello santo de tu amor! Oh, día del Señor, gratis y vos solas, al viento bienhechor, al viento bienhechor, al viento bienhechor. ¡Oh, mal fatiga todas, dejando penas y aflicción! ¡Hanelo hoy tu bendición, anhelo hoy tu bendición! ¡Oh, príncipe de paz, tu fuente de bondad, al pecador le das perdón y libertad! ¡El día de hoy es la señal de Dios el Padre celestial! ¡Ya viene el día final, en forma muy veloz! ¡Al coro angelical, pronto uniré mi voz! ¡El sábado prelucio es de gozo y paz que habrá después! ¡De gozo y paz que habrá después! Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz calor, Natura alegre canta, es día del Señor. ¡Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor! ¡Tus hijos redimidos te rinden su olor! ¡Si pájaros y flores y pájaros y flores te alabanos, Señor! ¡Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor! ¡Tus hijos redimidos te rinden su olor! ¡Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor! ¡Santo día que el Señor en Edén santificó! ¡Y lo dio como señal del poder que nos creó! ¡Santo sábado de paz! ¡Bendecido del Señor siempre el sábado será monumento de su amor! ¡Pado un tráfago hallará! ¡Quién del mundo siga en dos! ¡El perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios! ¡Santo sábado de paz! ¡Bendecido del Señor siempre el sábado será monumento de su amor! ¡En el día del Señor! ¡Santa paz podrá gozar! ¡En el día del Señor! ¡Santa paz podrá gozar! ¡Santo sábado de paz! ¡Santo sábado de paz! ¡Bendecido del Señor siempre el sábado será monumento de su amor! ¡Santo sábado de paz! ¡Traían en silencio presentes al Señor! ¡Su amor humilde y puro les daba gran valor! ¡Palabras de consuelo y hechos de bondad! ¡Jesús los recibía por su sinceridad! ¡Quisieras dar a Cristo el más precioso don! ¡Di Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón! ¡Aparte de los otros, su pobre viador! ¡Viraba como daban tributos al Señor! ¡El nada poseía! ¡Sentía gran amor! ¡Y cuánto anhelaba dar algo de valor! ¡Quisieras dar a Cristo el más precioso don! ¡Y Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón! ¡Señor clamó el hombre, acepta tu humildón! ¡Acepta lo que tengo, mi triste corazón! ¡Le digo el buen Maestro, al pobre viador! ¡De todos los presentes es este el mejor! ¡Quisieras dar a Cristo el más precioso don! ¡Mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón! ¡Sueñen las palabras del buen Salvador! ¡Otraedme el diezmo al granero! ¡Aclamad a Cristo, dueño y creador! ¡Dale lo mejor primero! ¡Otraedme el diezmo al granero! ¡Otraedme el diezmo al granero! ¡Probadme hoy, dice Jehová! ¡Quien sobre tierras y dinero! ¡Bendiciones abundantes pondrá! ¡Cristo nuevamente vuelve a decir! ¡Con el diezmo y libre al ofrenda! ¡Almas el mensaje hoy podrán oír! ¡Y hallarán la santa senda! ¡Otraedme el diezmo al granero! ¡Probadme hoy, dice Jehová! ¡Quien sobre tierras y dinero! ¡Bendiciones abundantes pondrá! ¡Dada a Dios mejor y más completo don! ¡Nuestra vida entera y nuestra hacienda! ¡Entregad a Cristo hoy el corazón! ¡Que es la más preciosa ofrenda! ¡Otraedme el diezmo al granero! ¡Otraedme el diezmo al granero! ¡Probadme hoy, dice Jehová! ¡Quien sobre tierras y dinero! ¡Bendiciones abundantes pondrá! ¡Jubilosas nuestras voces! ¡Que le vemos con fervor! ¡Para dar la bienvenida a los siervos del Señor! ¡Bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová! ¡Para bienes no fingidos! ¡La congregación nos da! ¡Bienvenidos los campeones de la fe y la verdad! ¡A vosotros le invitamos nuestro afecto y amistad! ¡Bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová! ¡Para bienes no fingidos! ¡La congregación nos da! ¡Bienvenidos los soldados de las huestes de Jesús! ¡Los que luchan denodados por el triunfo de la cruz! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Dalí desde Jehová! ¡Para bienes no fingidos! ¡La congregación nos da! Cuando pese nuestros hechos, nuestro juez con equidad Nos tendrá por oro puro, pues gloria de maldad En la balanza del Señor fuiste pesado De sus palabras a la luz falto hallado Oiremos las palabras, bien has hecho siervo fiel O del fallo la sentencia, eres falto, fuiste infiel En la balanza del Señor, fuiste pesado De sus palabras a la luz falto hallado Al Espíritu oiremos, por nosotros implorar Al Espíritu oiremos, por nosotros implorar Hoy a tarde a Dios veremos, nuestra perdición sellar En la balanza del Señor, fuiste pesado De sus palabras a la luz falto hallado Cuando junte Jesús las naciones Que ante él han de comparecer O como hemos de estar en el juicio El fallo del juez al saber Juntará todo el trigo en su troje Más al viento el tamo esparcirá Pues como hemos de estar en el juicio Del gran día que pronto vendrá Del Señor las palabras oiremos Bien hecho mi buen siervo fiel Bien hecho mi buen siervo fiel O temblando de espanto seremos Más al viento el tamo esparcirá Pues como hemos de estar en el juicio El gran día que pronto vendrá Del gran día que pronto vendrá Mirará complacido a sus hijos Su sello en sus ojos Su sello en sus dentes verá Mientras ellos de enojos le adoren Coronas de luz les pondrá Más al viento el tamo esparcirá Más al viento el tamo esparcirá Más al viento el tamo esparcirá Pues como hemos de estar en el juicio Del gran día que pronto vendrá Esperemos, velemos y hagamos Las lámparas todas brillar Y al venir el esposo a las bodas Los osos podremos entrar Juntará todo el trigo en su troje Más al viento el tamo esparcirá Pues como hemos de estar en el juicio Del gran día que pronto vendrá Día grande viene, un día grande Día grande viene, cerca está Cuando justos y malos separados Quedaran tu hermano apercibido estás Te hayas listo, te hayas listo Para el fallo del gran tribunal Te hayas listo, te hayas listo Para el tribunal Te hayas listo, te hayas listo Para el fallo del gran tribunal Te hayas listo, te hayas listo Te hayas listo, te hayas listo Para el tribunal Día alegre viene, un día alegre Día alegre viene, un día alegre Día alegre viene y cerca está Día alegre viene, un día alegre viene Te hayas listo, te hayas listo Para el sol, tu amor Audio Jungle 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 Audio Strawberry Audio Jungle Audio Register Audio La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle